El mundo empresario tiene su espacio en nuestro programa. A lo mejor no tuviste vacaciones ni siquiera de verano. Bueno, hay una buena noticia para todos nosotros que tiene que ver con el dólar, que tiene que ver alguna vez, ustedes saben que pagando con tarjeta de crédito, bueno, allí tenemos una diferencia entre el impuesto país. Bueno, hay varias cosas en el medio que a lo mejor nos impiden y no están hoy a nuestro favor. Pero desde la Agencia de Viajes y Turismo, Atrápalo Argentina, tienen buenas novedades. Estamos en línea con Martín Romano, él es CEO justamente de Atrápalo Argentina. Hola Martín, buenas tardes. Romina Suasna Barsoy. Hola Romina, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien Martín, muchas gracias, un placer siempre. Por favor, un placer. Bueno Martín, contanos un poco de qué se trata, porque yo decía, generalmente hasta ahora, o por lo menos muchos utilizábamos para poder viajar, teníamos una tarjeta de crédito en mano, pero empezando a hacer los números y como está hoy la economía argentina, y la verdad que no estaba demasiado a nuestro favor entre el dólar tarjeta y el dólar MEP, en esa diferencia más. El impuesto país se nos hacía un poquitito más oneroso que de otra manera, que tener a lo mejor algún que otro dólar depositado, y uno decía, bueno, directamente puedo comprar a través del banco o a través de un intermediario como una agencia. ¿Algo así está proyectado ya en Atrápalo Argentina? Contanos Martín. A ver, ¿cómo les va? Bueno, les cuento un poco la novedad. A ver, esto de pagar en dólares no es novedad, se pudo hacer siempre, y lo que pasa es que, sobre todo las agencias que transaccionamos gran parte de nuestras operaciones de manera virtual, online, porque tenemos un producto que se transforma, por nuestra característica de empresa y la tecnología que tenemos, muchos clientes no requieren de la asistencia de un vendedor, o a ver, se autogestionan, pueden entrar en Atrápalo y pueden comprar de punta a punta, desde un vuelo hasta un paquete, un hotel o cualquier servicio turístico, en Argentina y en el exterior. Dentro de lo que es Argentina no nos cambia nada, porque Argentina sigue manejándose como hasta ahora en pesos. Bueno, históricamente todos sabemos que un viaje al exterior siempre su precio es en dólares. Como el dólar en Argentina no es una moneda de curso legal, lo que se hace es que se transforma un tipo de cambio, lo dice el oficial, más 30 de impuesto país, más 30 de percepciones. Hoy, dada la coyuntura macroeconómica del país, lo que sucede es que el dólar paralelo, o incluso legal, que es el dólar MEP, está más barato, está para redondear en mil pesos, contra un dólar con tarjeta, como lo llaman vulgarmente, y que en realidad el dólar oficial, más 30, más 30, está en mil 400. Entonces, a la hora de uno querer comprar un pasaje, por ejemplo, a Madrid, de mil dólares, si lo compra con la tarjeta en pesos, o aunque sea en efectivo, transferencia en pesos, termina pagándole un millón cuatrocientos mil pesos. Ahora bien, si esa persona tiene ese millón cuatrocientos mil pesos y compra a dolar MEP, va a comprar de cuatrocientos dólares, no mil. Entonces, va a gastar menos y va a poder ahorrarse cerca de un cuarenta por ciento, si esa compra la efectúa transfiriéndole a Trápalo o depositándole en la cuenta bancaria en dólares de Trápalo, dólares en lugar de un millón cuatrocientos mil pesos. Estoy tratando de ser muy claro con un ejemplo simple de un valor, porque no es fácil de explicar muchas veces, con tantos tipos de cambio, y nos variamos todos. Esto es algo conjuntural. Lo que sí pasa en la Trápalo, como todas las que transaccionamos online, nuestros precios están en pesos. Lo que no se va a poder hacer es de punta a punta hacer la compra online y pagar en dólares, porque la tarjeta de crédito, al el dólar no ser una moneda de curso legal en nuestro país, vos no podés pagarme con la tarjeta en dólares. La única forma es transferencia y en dólares. Entonces, vos que genera la reserva en el sistema, te lleve un instructivo cuando vos ofrecís pago en dólares donde se te va a indicar que se te va a cobrar. A ver, creo que lo perdimos a Martín. Ahora seguramente lo vamos a volver a reconectar. Estábamos hablando, ¿no? A través, nos decía Martín, justamente Martín, en este caso Romano, CEO de Atrapalo Argentina. ¿Está en línea? A ver. ¿No se escucha Martín? No. Bien, entonces, tanto a través de la línea telefónica se pueden hacer transacciones a través de WhatsApp también o por mail, ¿no? En la tienda de Atrapalo Argentina eligiendo una opción de pago que sea por transferencia o depósito y allí iban a poder acceder justamente a la cotización y al pago, en este caso, en dólares, ¿no? De viajes internacionales. Tenemos varias preguntas todavía, claro, para hacerle al CEO de esta agencia de viajes. Podés contratar vuelos, podés contratar hoteles, bueno, paquetes, cruceros, alquiler de autos inclusive, ¿no? Porque uno, a veces, para poder trasladarse y para moverse. Así que es un sistema más que interesante lo que nos estaba contando de cómo poder hacer y, de alguna manera, tener dinero a nuestro favor, ¿no? Porque eso es lo que nosotros estábamos recién conversando con Martín. A ver si nos escucha. Martín, ¿estás en línea nuevamente? Sí, acá estamos de nuevo. Seguí hablando y de parte me di cuenta que se había cortado la comunicación. No hay problema, ¿no? Les contaba el ejemplo de los mil dólares. Entonces, de alguna manera, no se va a poder transaccionar de punta a punta de manera online en Atrapalo, pero sí al momento de llegar a lo que se llama el carrito de compra, que es cuando uno ya va a confirmar la operación, te va a generar la reserva, por ejemplo, del vuelo a Madrid, donde te va a figurar un millón cuatrocientos mil pesos y te va a llegar un mensaje de confirmación donde con un instructivo para enviar un WhatsApp o bien un vendedor se va a comunicar de Atrapalo con el cliente y le va a cotizar la tarifa con el valor de los mil dólares sin incluir las percepciones porque nos va a pagar directamente los dólares. Entonces, de esta manera, le permite ahorrar al cliente un 40%. ¿Qué es lo que no se puede hacer? Y pagar con tarjeta de crédito, y en dólares no, porque la tarjeta de crédito es el peso, digamos. Claro, claro, entiendo perfecto. Porque Argentina no tiene la moneda de discurso legal, el dólar como moneda de discurso legal todavía, vamos a ver qué pasa. Eso te iba a preguntar, digo, ¿crees, Martín, de alguna manera que puede llegar a ser el inicio del uso de las dos monedas en algún momento? A ver, vuelvo a insistir, ¿no? Uno cuando viaja, el dólar termina siendo, cuando viaja al exterior, la moneda que utiliza. Tal cual. A ver, creo que, a ver, hoy es una coyuntura, en caso de que esté, no sé, 1.500 el dólar oficial o el dólar MEP, y 1.300 el dólar tarjeta, la gente le va a convenir pagar en pesos. ¿Qué es lo que vino pasando en los últimos cinco años o cuatro años últimos? Entonces, esto es muy coyuntural. A ver, el tema macroeconómico entiendo que, bueno, que el gobierno está trabajando, y mi ley lo ha dicho en reiteradas oportunidades, que su plan es ir a una canasta de monedas, una dolarización. Eso es lo que, por lo menos el gobierno constantemente dice, que está trabajando para equilibrar la macroeconomía, para ir hacia eso. A ver, ¿sería bueno para el turismo, malo? Para nosotros lo que es bueno es que todo se simplifique. Nosotros que vendemos online, lo que nos encantaría es que el cliente no tenga que hacer todo este chillo de que le llegue un mail, llamarlo por teléfono. Nos encantaría que pueda ser de punta a punta, apretar dos botones y tener su pasaje. Sería lo ideal. Pero bueno, entendemos que lo que buscamos es que el cliente pueda acceder al mejor producto, al mejor precio, y hoy el mejor precio es de esta manera. Bueno, el mejor producto que le podemos acercar es de esta forma. ¿Se podría desarrollar que la página cotice en dólares online y el precio? Sí. Pero es un desarrollo tecnológico que por ahí puede llevar dos, tres meses. Y como esto es un tema coyuntural de la economía, donde hoy un dólar está más alto que otro y que puede cambiar mañana en un mes o en tres meses o no, hasta no estar seguros que esto sea una tendencia que llegó para quedarse, se tratan de hacer desarrollos para el cliente lo más rápido posible para que pueda tener esta oportunidad. Claro, lo más rápido y lo más simplificado. Martín, contanos dónde, cuál es, digamos, la página en internet donde justamente quienes nos están escuchando quieren entrar y a lo mejor empezar a ver cómo es este sistema, contratar el sistema, bueno, por dónde los buscan. Pueden ingresar a www.atrapalo.com.ar y ahí pueden ver todas nuestras ofertas de productos turísticos y seguir esto que les contaba de instrucción de pago, ¿no? ¿Y hay algún, digamos, Whatsapp online 24 horas? ¿Cómo funciona? A ver, nosotros para lo que es atención de ventas, en la web tienen un botón que les abre un Whatsapp que no es un número de teléfono, pero les abre directamente ahí en el sitio porque según qué producto quieran contactar es un teléfono distinto porque va al equipo especializado. Si uno quiere comprar, por ejemplo, un paquete a Europa, le abre un botón y ese botón lo va a redirigir a la atención a un sector de la compañía que es especialista en Europa, por ejemplo. Elige a Brasil va a ir a un sector que es especialista en Brasil. Pero depende mucho del momento que el cliente lo elija. Por eso sí hay un número que es unificado, que es el 0810-345-0014, que ahí sí cuando los atiende el conmutador de la compañía los va redirigiendo a lo que quieran comprar, un vuelo, un hotel, un paquete, y ahí los atienden los distintos equipos de la empresa. Bien, clarísimo entonces. Martín, ha sido un placer. Muchísimas gracias por esta comunicación. Por favor, muchas gracias. Que tengan buenas tardes. Igualmente, muy buenas tardes y buen fin de semana. Hablábamos con Martín Romano, CEO de Atrapalo Argentina. Ya saben, www.atrapalo.com.ar o si no, llamando al teléfono 0810-345-0014. 4. 0810-345